¡Ay, señores! El tijeretazo del día se lo llevan hoy todos y cada uno de los invitados a la boda de una de mis mejores amigas, Angélica Vale. Señores, ¿ustedes pueden creer que yo estuve investigando? Porque tú sabes que todas las personas que hemos estado invitadas a esa boda hemos chequeado... ¡Ay, sí te invitaron! ¡Cállate! Hemos estado chequeando pues todo lo que son la lista de regalos y obsequios para esa boda. ¿Ustedes pueden creer que esto que están viendo aquí es la lista de lo que tienen que regalarle y nadie ha comprado un solo obsequio? ¡Y un salero! ¡Qué corros! Lo que pasa, déjame decirte, lo que pasa es que las invitaciones, por lo menos en el tono personal, a mí me llegaron apenas el principio de la semana. Y bueno, yo estoy viendo, revisando la lista de regalos, todavía no lo hago porque es muy extensa. Pues tú te llevas parte del tijeretazo, pero no tienes por qué generalizar. Te llevas parte del tijeretazo porque esa lista dice cero, gracias a personas como todos ustedes, por envidiosos. No, 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 perdónenme que yo se los diga, pero la gente deja para última hora esto de comprar los regalos de boda, así que tampoco son tan estrictas, Carolina. Angie, Angie, llámame que yo sé cómo podemos organizar esto para que lleguen todos los obsequios a tu casa. Fanática de la tijera, fanática de la tijera, pero mire los obsequios, a ver, ¿qué es eso? Eso es para el café, las cucharitas. Gracias. Rompo, ¿tú qué viste? ¿De lo que viste, qué es lo que tú piensas comprar? Lo más caro. Mira, yo lo más caro estoy ahí a punto de darle la sorpresa en el televisor. Sí. La tijera. Me parece bien la pantalla de plasma porque sabemos que Angélica Valle es la fan número uno de la tijera. Angélica, así tú no me invites, Angélica, yo te voy a mandar el televisor 57 pulgadas. Carolina, ¿te puedo renovar mis votos matrimoniales? Porque me mandan un regalo. Ojalá muestra que todos estamos muy pobres. Estamos muy pobres. Bueno, boda es boda, llevo una vez al año, así que no hace daño. Señores, nos despedimos por hoy. Le queremos dar las gracias a Shanique Berman por habernos acompañado estos días. Que se repite.